Vámonos a bailar porque llega lo nuevo, 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 nuevo Desde Nueva York con el grupo Amigo de César Juárez El grupo ICC Tema especial para esos amores que nunca, pero nunca se olvidan Siempre se recuerdan No puedo olvidar de San Agustín Calvario, Primos, Solidario, Melchor, Fanta, Iván, Bebé, Alejandro, Rubín, Martín Y Rigo César, Malditos Hipis, El Chamaco, Escapi, La Magocha, Hasta Los Ángeles, California Contigo César, somos los primeros y los últimos Simplemente los únicos compañeros del sabor San Gregorio Tema para la hermosa China que nos acompaña esa noche, gracias Pauline Productions Y ya la toca El Rodas y su amor la OMB Fuego las cenizas se quedan La banda Nexan Gómez de Cinta, Mi Guachulada Que tu labia te quema Gato de Ocotlán, La Comanía, San Rafael, Coma Días para que lo pienses y a que te arrepientes Aragustín Calvario, Primos, Solidario, Melchor, Iván, Bebé Y también ya regresé César, Gipi, Manía No puedo olvidarme de Chamaco, Escapi, De La Magocha, Los Ángeles, California, banda preso Si cuando estoy cerquita La banda de alto nivel, México, Tijuana, New York, Muñeco, Pachucones, San Pablo del Monte Te hace agua en la boca Ocana en el sabor Sabes que solo Máperquil Puedo volverte loca Chango, Lola Amor, Van Dasma Mami, Su Amor, Isabel Volviste y me dijiste San Bancho, Catepe, Bacolet La Unión Americana, Isai, Manueco, Chiloco, Chapi El Mogi, Tremendo, Rumba, New Jersey Cuatrocientas, Mis Manos Un Arroz, Un Capullo, Primo, Barrio Un Orgullo Chepe, Cucuí Randy, Pelucho Volver a mi lado Mandaba y llegamos El Choco Pequeño Leo para mi amor Sandy ¡Woo! Estante el sabor momia Inalcanzable San Gómez Decida Pitucci La banda de ex Guerreros de la luz Chimbuelo, Rana, Pez, Diablo, Mumbury, Charlie Todos los morros del infinito Otra vez de preciados, sanos Chicas MDI, Lidia, Arely Mueve de la luz de la voz Muévete, sombra negra Fan, 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 Fan Fan, 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 Fan Pan H voudría Pachirigas y la famosísima, pequeña Allison Con que la Latin Voice Se baila brincando y jalando Padre Braco, Chupibana, Cateperra, Pábales, Chico, Illinois ¿Dónde es Bonafá y New York? Podrás olvidarme ni que fuera cualquier rincón Ivana Preso, Pollito, Su Amor, Pequeña Alexa Buena Vista, Tetela, Jeffer, Fluky, Fier, Charra, Pum, Patrón Tuve un loco fantástico Sabes que solo yo puedo volverte San Agustín Calvario, Sonia Su Amor, Iván, Bebé Chicola, México, USA, Barrio Fantasma, Chapito Un viaje a Saraceni elegido de Ocotlana Para el Rojas, Oye, Bebé Cuando sientas mis manos Habana Dandaño, Habana Nexan, Gómez, Tecina Y Piyordiga, Penterco Para seguirte Señora Iraínda, Cubayo, Bayo Un buen amor nunca se olvida Órale Cholo para Chulo, Radón Dacho A la Gran Chato, Chevy, Pijín, Valestay Gabriel San Rafa, Johnny TV Suscríbanse Que suena la campanita Que campanita tiene Creo que es timbre Los caídos Del Amago Huilo Meteorito Bola San Francisco San Paco, Guapa San Paco, Contrán, Bipolares Mowgli Su Amor Marlene San Agustín, Calvario Lulú La Hermosa Zulema Que fuera cualquier hermosa Ese eres tu nombre ¿Cuál es tu apellido? Panamá Tu sonido La Perrada Ahí está mi eléctrico oficial Órale Sabes que solo yo Puedo volverte loca El famoso Cebolla César Guimmanía Laura Ismael Barrio Fandama Muñeco Pachucones No queremos joyas ni joyares Saludos César Guález Compárteles de sabor San Gregorio Axop Rojo Sammy Omar Aldo Goyo Barzonido Bronza San Nueva York Mi chamaco SM18 Investigadores San Mateo Cocoyoga Chato Miquibola Chomis Sepacate Ocos tristes Pio Cagato San Gabriel Locos Una vez más Fandama Dan Amigos Tobas Terzi Félix San Pablo Del Monte Yernico César Guárez No pares de tocar Vagos Locos Hoy con Pandama Nos venimos a reportar Barrio de los Muertos Choco Ibero Choco Belita José Maldita Frío Dios Kruger Chango Yes Chicas Queen Lore Dulce Siempre Pandama Chicas de Cristal Chema Chema El Rigo Panama San Agustín Calvario Chema Chema No pares de la vida Negros Nelly Misa Solís Leo Ale Esteye Emanuel Solís Bago Ley Van Nazma Moicano Marga Acme No pares de la vida No pares de la vida No pares de la vida Nada Y Tucho Osmo En el cielo Estrellas en la tierra Mujeres bellas De gran amor Gisela Fernando Surrellos 13 Voy a Adriana Cocoyola Que se quiere Cinco morros Coronado Pocahona Zorra Panda Damián Carne Barca Culi Broco Momia Gato Ya venimos Ya llegamos Panama Nos reportamos Hermanos Masca Brothers Y apoyamos Michelada La Bruja Santa María Donancinza Todos los bandas Se acaban La barra Jóvenes Cafeteros Mis Seizados En el cielo Una rosa En el cielo Pega Nos decía Saludos A la chica Más hermosa Linda Alondra Chula No Podrás olvidar Que fue Y al Mateo Juanalá Chica Sache C Porque lo de hoy Es Sonidero Latino TV Amor Amor Loca Sabes que solo yo Que cosa Verte loca Sangre azteca Corazón de guerrero No Podrás olvidar Me Pago loco Chucky Primero Sureños Tres Guerrero San Luis Pabes Volviste Y me dijiste Aún te amo Y después De eso Nos besamos Fandamazo Indio Fueré San Pablo Del Monte Tlaxcala Burro Garbita Chivo Chole Mis manos Niños de la 116 Tlaxcala mudar Tlaxcala Gracias por ver el video.